Las palabras de Donia Laureana desataron en su alma un ciclón de coraje y de bravura. Eso, más que nunca, ahora lo empuja a cumplir lo que ya tenía decidido. Por eso, sus palabras son un trueno cuando dice... Ahora más que nunca voy. Él me está mandando ahora. Y nadie me va a parar. ¡No, Ile! Las dos mujeres forman una muralla de ternura y de ruego. No, Juan. Ahora más que nunca quédate. Pensá en lo que vas a hacer. Pensá en tu hijo. Es que lo estoy defendiendo. Los que roban a él también. Y por eso mi brazo se arma para cobrarme esa deuda. ¡Loco! ¿Qué vas a hacer, mijo? Es tu mujer y tu mamá que te lo piden. Así, mira. Así, de rodillas. Sofren a tu rabia, mijo. Ya me han castigado mucho, mamá. Y me siguen castigando. Comprenda que se hace difícil envainar este coraje. Es pa' tu mal, Juan. Solamente vos vas a salir perdiendo. ¿A dónde nos va a llevar esta desgracia que buscás? Busca otra forma de convencerlo, de cobrar. Es inútil. Ya se ha desatado el potro. ¡Vení! Y con un ademán enérgico aparta a las mujeres. Y sale ciego dispuesto a que se cumpla su signo. Las dos mujeres quedaron de rodillas implorando con sus brazos la vuelta del gaucho. Pero no volvió. Un viento de tragedia comenzó a soplar en la pampa. Doña Laureana, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué hacemos? Recemos, mija. Recemos pa' que el Señor nos ayude. Que guarde su brazo. Que no corra sangre. Esa sangre que lo va a manchar pa'... Recemos, mija. Padre nuestro. Que ta' en los cielos. Hacé que la bondad impare en el alma de mi Juan. Dios mío. Que el corazón amane su rabia. Que el perdón pueda más que tu hilo. Dios mío. Recemos, mija. Recemos. Padre nuestro. Que ta' en los cielos. Santificado sea tú. Amén. Amén. La pulpería de Sardetti estaba concurrida como siempre. Nunca faltaban guitarras ni cantores. Haciendo corta la noche. Eran escasas las copas para cumplir tantos pedidos. Ese. Se pasó, hombre. Junto con los aplausos y la algarabía que premiaban al musiquero, se oyó un... Buenas noches, paisano. Buenas, buenas. Buenas. La contestación fue general. Todos sintieron alegría de verlo al llegar al pueblo. Era Moreira. Porque era una garantía de que iban a gustar sus canciones y sus bailes. Como siempre. Una copa, Moreira. Quiere tener el gusto de invitarlo. Arrímese a esta mesa, vamos. A tuito voy a complacer, amigo. A tuito. A tuito. Y miró hacia donde estaba Sardetti. Un escalofreo sacudió hasta los huesos al gringo. Esta noche va a ser una linda noche. Tengo ganas de divertirme. Tengo ganas de divertirme como nunca. Pero la... Sírvale, señor Sardetti. A tuito. Sí, señor. Sí, sí. ¿Qué le pasa al bolichero? Anda errando la espialada. Mano, no. Se me resfaló esta botella, pero ya está servido. ¡Sírvanse, paisano! ¡Salud, Moreira! Lamentamos su desgracia, amigo. Sabemos lo que le pasó con el alcalde. Sí, amigo. Me están confundiendo con vaca que se ordeña sin maniar. Pero así va a ser la cornada también. La tranquilidad de Moreira era precursora de algo. Nadie notaba nada. Pero a Sardetti le estaba pinchando adentro. Se acaba, amigo. Porque es como la arena que se va. Me han metido en el cepo. Me han robado animales. Me han negado compromisos que tienen conmigo. Ya no tienen más que hacerme. Y yo también. Ya no tengo por qué aguantar más. Sardetti, atrás del mostrador, temblaba como una hoja. Una palidez cadavérica denunciaba el espanto que le provocaban las palabras de Moreira. Presentía una desgracia. Pensaba en las palabras de Moreira de cobrarse la deuda a razón de un apuñalada por cada mil patacones de los diez que le debía. Paisa, ustedes saben que aquí al amigo Sardetti le empriesté diez mil patacones. No sé si me he vuelto de memoria o qué. O qué es lo que me pasa. Pero la cuestión es que cuando reclamé el pago, aquí el amigo Sardetti me negó la deuda. No sé si me lo habrá devuelto antes o yo habré soñado ese préstamo. La cuestión es que tuve que hacer la denuncia en la alcaidía. Pero el hombre no reconoció nada y me trató de ladrón, diciendo que yo quería robarle esos patacones. Mire, señor Juan Moreira, usted tiene razón. Yo le debo... No puedo devolvérselo, porque no lo tengo. Yo algún día se lo voy a devolver. No puedo escuchar lo más Sardetti. Estoy cansado de sus mentiras. Estoy cansado de sus patrañas. Estoy cansado de tu hito. Y de acá no me voy sin haber cumplido mi palabra. Y no me inviten más, paisano. No quiero que mañana digan en el pago que Juan Moreira lo que hizo, lo hizo porque estaba mamado. La expectativa fue general. Un silencio pesado estaba gritando en todos los rincones de la pulpería. Los ojos del gaucho eran una mezcla de llanto y rabia. Se acabó lo que se daba, amigo Sardetti. Patacone, o hago diez vainas en su cuero. Pero en ese momento, una sombra hecha mujer se interpuso entre el gaucho y el pulpero. No, Juan, no lo hagas. Es tu hijo el que me ha mandado para que tu brazo se detenga. No, no se me interponga, prienda. Que el camino ya está trazado. Vicenta Santillán era un ruego de brazos abiertos. Dijo, vea, prienda. No acostumbro que las polleras anden siguiendo al marido. Su lugar está en el rancho. Así que vuélvase para allá. No, Juan. De aquí no me voy si no venís conmigo. Por favor, paisanos, ayúdenme a convencerlos. Ayúdenme. Pero ningún paisano se movió. No se hubiera animado nadie a decirle una palabra a Moreira. Lo conocían demasiado para atreverse. No se haga repetir la orden, prienda. Ahí está la puerta invitándola a que salga. Vamos. Los brazos de Vicenta fueron cayendo lentamente. Y con un paso lento también llegó hasta la puerta. Dijera adiós. Mi Juan, déjame que te mire por última vez. Así como te conocí, limpias tus manos y tu alma. Déjame que te mire, porque pienso que desde esta noche ya no vas a ser el mismo. Y las lágrimas pusieron niebla en sus ojos. Y la noche fue más oscura que la otra noche que llevaba en el alma. Sardetti, o paga lo que me debe, o lo achuro como a oveja. No tengo plata, Moreira. No tengo un patacón. ¡Págueme! Con la palabra el ademeso, en ademano. No me gusta entreverarme llevando ventaja, Naide. Dele su facón, paisano. Moreira arrebató a uno de los paisanos el puñal de la cintura y arrojándolo a los pies del pulpero le dijo. ¡Defiéndase, Aura! ¡Defiéndase! Aura no tenés excusa, gringo. ¡Estamos los dos iguales! ¡Mam, pero yo no sé pelear! ¡Perdoname, Moreira! ¡Toma, Per! El gringo Sardetti había lanzado una feroz puñalada. Juan Moreira saltó como un felino. Esquivó la trayectoria del brazo traidor. ¡Así te quería ver, Maula! ¡Así! ¿Vos qué te crees? ¡Soy sonso más calzón! ¡Te voy a matar como un perro! Sardetti largó una puñalada tremenda que Moreira adivinó con su vista de lince y que evitó fácilmente con el poncho que pendía del brazo izquierdo. Pero el gringo no era tan fácil como parecía, porque rápido como la luz, hizo un esfuerzo supremo. Lanzó a fondo una terrible puñalada. Moreira, mal parado, hizo que el esquive hacia atrás, pero igual el puñal de Sardetti pasó a través de los pliegues del poncho y fue herido levemente en la tetilla. Moreira, al sentir sobre su pecho el frío de la daga, gritó contento. ¡Ahora no te tengo lástima! ¡Es lo que necesitaba pa' que no me remuerda la conciencia! El Tano Sardetti miró a los paisanos como pidiendo ayuda, pero nadie se movió, comprendiendo que todo era inútil. Con mano nerviosa agarró el facón. Desesperadamente, se lanzó en contra de Moreira. Un torbellino de hachazos se perdieron en el aire y se estrellaron en el poncho del facón de Moreira. Este, sin perder su arrogancia, esquivaba todos los golpes. Sardetti volvía a la carga hasta que una fue la última y su cuerpo se hizo vaina. ¡Cayó Sardetti! Cayeron dos lágrimas. Había prometido diez, pero no puedo cumplir. Me llevo las otras aquí, en mi facón de pelea, que me van a hacer falta en mi senda de disparada. Sardetti, más mal que a vos, me hago yo, porque desde este momento andaré por los caminos esquivando bayonetas y sables de mi licada. ¡Malditos sean patacones que ensangrentaron mi huella! ¡Malditos sean patacones que nacen!